¡Ahora sí! Iba en una choza humilde que la llaman el bohío Donde voy a divertirme adorando el amor mío Es amigo distinguido lleno de tanta virtud Él me puso el malherido, demostró su ingratitud Él me puso el malherido, demostró su ingratitud Yo estaba inocente, si eso fue conmigo Que tenga presente que yo soy su amigo Yo estaba inocente, si eso fue conmigo Que tenga presente que yo soy su amigo ¡Ay! ¡Guba! ¡Ay! ¡Mario Mendoza! ¡Guba! ¡Guba! ¡Mari! esos versos callejeros fueran una realidad sigo siendo el bullanguero conservando mi amistad no tiene que detallarme si vivo lleno de frío aunque viva en mi bohío yo no perjudico a nadie aunque viva en mi bohío yo no perjudico a nadie se ponga cuidado y que sea sincero que me ha publicado en el mundo entero se ponga cuidado y que sea sincero que me ha publicado en el mundo entero ¡Huya, huya! ¡Que toma entre! ¡Bótalo! ¡Oye, bota! ¡Oye, bota! ¡Oye, Beli! ¡Oye, bota! ¡Oye, bota! Gracias.